La fase recuperativa en el municipio de Esmeralda avanza paulatinamente. En el Consejo Popular de Brasil, una de las localidades más azotadas por los fuertes vientos de Irma, se trabaja por erradicar en el menor tiempo posible los serios daños ocasionados. Brigadas de trabajadores eléctricos de la empresa de telecomunicaciones Etexa, personal de apoyo del Ministerio del Interior, laboran en el restablecimiento de los servicios y en la limpieza e higienización del territorio. Estamos trabajando hasta que se vea, todos los días. Ayer empezamos a las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y hoy va por el mismo camino. Yo pienso que lo más rápido posible vamos a tratar de que todo el municipio tenga corriente. Desde el punto de vista del fondo habitacional, ya se comenzaron a tomar acciones para evacuar a los moradores con hogares más afectados, con el objetivo de iniciar los trabajos constructivos necesarios. Las principales afectaciones es que todo se quedó sin techo. Al no tener anillas, porque eso no tiene anillas, muchas paredes se cayeron. Ya se están sacando los moradores de la casa, se van a empezar a levantar, a quitar los techos. De ahí empezaremos con el tema de la demolición, que hay que demoler unas cuantas paredes. Y de ahí empezar con la construcción de las anillas, que es el que cierra toda la estructura esa. Y ya de ahí empezamos con la estructura metálica, que se le va a poner tejas de zinc a todo eso. A su vez, se han optado por varias alternativas en el sector educacional. Hemos evacuado nuestro centro en el seminternado de primaria, desembarco del Galvani, donde van a funcionar las tres escuelas primarias de nuestra localidad. Ya en estos momentos terminamos de transportar todo el material de la escuela, la escuela completa, el mobiliario, los libros, que afortunadamente no tuvimos grandes pérdidas. Esmeralda se levanta tras el paso del poderoso huracán Irma. La recuperación ya es inminente. Desde Camagüey, el camarógrafo Manuel Roura y Rosa Varona para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El camarógrafo Manuel Roura y Rosa Varona, Televisión Camagüey.